¡Suscríbete al canal! Entonces la única opción que tenía para yo no dejar de hacer nada era estudiar diseño gráfico y entré a estudiar la licenciatura de diseño gráfico ahí en la Concorde. Mi idea de hecho era nada más estar como un año en esa carrera para después salirme a estudiar nuevamente arte, pero me gustó y se me facilitó mucho y ahí me quedé. Los primeros trabajos ya profesionales que hice aquí en Aguascalientes fue porque mi primo Cóndor tenía una agencia de publicidad, entonces él me habló. Todavía como muy amateur, pero fue como mi primera experiencia. Tener como un sello de diseñador, o sea, siento que es así tener como mucha cultura visual. Mi estilo de ilustración sí es como mucho de punto y mucha línea. Es muy difícil como conseguir uno en el sentido de que sea como muy auténtico, ¿no? Pero, o sea, poco a poco me fui como curtiendo en esos aspectos. O sea, ser diseñador y ser ilustrador sí depende mucho de lo que haga. Por ejemplo, ahorita que estoy muy metido en las etiquetas de cerveza, en el diseño de las etiquetas, pues se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, Mala Santa llega a ser una ilustración, pero se queda como más en el branding, ¿no? Entonces sí depende mucho. O sea, las dos cosas me gustan mucho y creo que las etiquetas de cerveza me están dando como mucha la oportunidad de eso, de juntar las dos cosas. Pues mira, trabajar como para clientes tan grandes, o sea, por ejemplo, yo me divertí mucho trabajando con Adidas o con Sprite, ¿no? O sea, estaba diciendo. También he trabajado para Philip Morris. Y tanto como, pues, mis mejores trabajos o como lo que más me siento orgulloso, no. O sea, a mí me da como más orgullo, me siento como más orgulloso en mi trabajo cuando salgo de freelance, ¿no? Por ejemplo, Mala Santa creo que ha sido como el trabajo que más me gusta, ¿no? Pues mira, yo me fui al DF, primeramente así, yo salí de la carrera y seis meses estuve trabajando de barman en tres bares. Cosa que no es nada que ver con mi carrera. Me contactaron allá de una casa productora y me dijeron así como necesitamos un diseñador gráfico de tiempo completo en dos semanas. Así fue dejar a mi familia, dejar a mi novia, dejar a mis amigos e irme. Porque, pues aquí sí estaba muy difícil. O sea, sí, en el área de diseño está muy complicado. Entonces, pues, fue como una decisión muy difícil, pero que después de dos años y medio sigo sin arrepentirme, ¿no? Pues Carlos Alarraqui es uno como, un de los publicistas más conocidos aquí en México, tanto a nivel nacional como internacional. Te decía, a mí me encanta como trabajar en esas cuentas, pero no me llenan como al 100. O sea, porque son cosas como ya muy establecidas. Allá en el DF todo es diferente. La competitividad está enorme y, pues, el chiste es no dejarse caer, ¿no? Bueno, yo salí de la universidad de la Concordia, pero, pues, lamentablemente aquí en Aguascalientes no la quieren mucho, ¿no? Y en la Concordia a mí no me querían. Como que ya se dieron cuenta, ¿no? De que no importa en dónde estés estudiando, no importa lo que hagas, sino si afuera te gusta lo que haces, está chido. Llegó un punto en donde hasta me quisieron como invitar también a dar una conferencia en la Concordia, cuando a mí me odiaban, ¿no? O sea, y cuando no daban un peso por mí. Entonces es como padre también el, primero, en reventar la madre y, o sea, que no, que valga pito como el nombre de la universidad en donde saliste, ¿no? Y eso vale madre. O sea, lo chingón es hacer las cosas afuera y porque a ti te gusta. Mis planes son, a mí me encantaría ya, o sea, como trabajar en una agencia de branding, ¿no? O sea, Alarraki me ha dejado lo que me ha dejado, pero creo que ya aprendí lo que tenía que aprender ahí. Me dan muchísimas ganas de viajar, pero creo que ahorita todavía no es el tiempo. O sea, ahorita me tengo que centrar más en el trabajo. Y mi meta es, sí, como a mediano, es como a los 27 años, ya estar como puesto, ya tener como un colchón y decir, Bueno, va, güey, o sea, yo soy freelance, trabajo por mi cuenta y mientras yo me voy, ¿no? O sea, a cotorrear y a viajar. Entonces, pues es más o menos como las ideas que traigo. Se va a ir creciendo, pero pues, ahí va.